Cyborg Record. Yeh-oke, duke, yeh-oke. Cyborg Record. Oye, Cristian, prende un Philly. Que la música la puse al Chili. Ahora te voy a hacer la historia. Mamito Pinocho. Solo no sigo en 16. Ahora tené 18. Pero que no te engañes. No, 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 que va. Dejo los verdos. Con los ojos dos por atrás. Te estoy casando. Dame con diez bizcochos. Deja el mareo. Que no es el 18. Ay, Pinocho. Estamos casando pa' ser durocho. Ay, Pinocho. También el 18. Oye, Pinocho, tú a mí me muertes. Tú a mí me muertes, yo tengo historia. Yo tengo trayectoria y tú lo sabes. Ya que te voy a, ya que te traba. Ya que te voy a más pa' que a. Conmigo no la ves pasar. Delito te tiene a pagar. Yo no te voy a dejar pejar. Todo el mundo conmigo diciéndome. Te estoy casando. Ya me comí el bizcocho. Deja el mareo. Que no es el 18. Ay, Pinocho. Estamos casando pa' ser tú un 8. Pinocho. También el 19, no el 18. Oye, Pinocho. Tú me muertes. Y yo te muerdo. Pinocho. Tres casetes. Te lo recuerdo. Pinocho. 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 Estamos casando pa' ser tú un 8. se vive la enfermedad. Oye, mira, mira. Pongustónico en este casete. Pongustónico en la pesaje. Oye, Pongustónico en los otros dos. Y a recogerse. Que, hey, hey, hey. Tú, 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 tú. Tú sabes que yo me caliento. Que tú no tienes ni gola ni money. En la guaranión o con los tepuna. Tú sabes que conmigo es pu' gustónico. Pongustónico. Te voy casando. Ya me cojo diez bizcochos. Deje mareo. Fue el 19, el 18. Ay, Pinocho. Estamos casando pa' ser tú un 8. Ay, Pinocho. Estamos en el 19, ya no el 18. No importa si tú estabas yo. No importa si estabas ahí. No importa si estabas ahí. No importa si estabas ahí. Es por lento. Tu, 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 tu. Tú sabes que no te vas muy rico. Edeneción. Te estoy casando. Ya me cojo diez bizcocho. 네 mareo. Viendo el 18. Pinocho. Estamos pasando pa' ser tú nocho. Pinocho. Estamos en el 19, ya no el 18. Ay, mira, mira. El coquito con rutina. Ernestico con rutina. Boroscho de Lobita por Belén, el Dundit Jesucro por Kojima. Minera gui. Que no te vuelva loco, que no te vuelva loco Ya te mareo mi nerito, la guarreño con el foco Oye, no estamos creyendo en ningún coro El chili con el laste de oro Oye, talento se me nota por los poros